Un saludo muy cariñosamente a mis amigos, contactos, suscriptores de acá de El Salvador, de nuestro pulgarcito de América. Así también saludando a los que se encuentran fuera de nuestras fronteras patrias, como lo es la Unión Europea, Italia. Dios le bendiga. Manafátima, Susana, Michael. Un cordial saludo. Así también en España, los que de alguna manera ya están suscritos a este canal. Y por qué no decirlo siempre, saludando a los que se encuentran en la Unión Americana, Carolina del Norte, Raleigh. Saludos especiales, hermana Leonor, su esposo hermano Evelio García. Dios le bendiga, hermano José Peralta, hermano Marcos Peralta. Dios le bendiga, rica y poderosamente, hoy, mañana y siempre, en su área laboral familiar. Son mis más sinceros deseos y considero que es el deseo de Dios también. Bendecirles a cada uno. El objeto de este video es hacer una especie de reflexión de las situaciones que estamos viviendo en el acontecer social, político, en el país. Estamos en un régimen de excepción. Muchos lo ven con buenos ojos, algo otros que no. Es criterio de cada quien. A mi juicio, yo lo veo con buenos ojos, siempre y cuando los elementos policiales hagan su trabajo muy profesional y de esa manera no pague justo por pecador. Desde allí, aplaudimos la ardua faena de los elementos policiales y también mi más sentido pésame para los que cayeron en el más vil acto de cobardía que le arrebataron la vida a tres elementos de la corporación policial en Santa Ana. De hecho sea de paso, ya están siendo tratados con el rigor de la ley salvadoreña y es la labor de nuestro excelentísimo señor presidente de la república. Salva guardar la vida de las personas que somos de bien. Entiéndase por las personas que somos de bien, de buenos sentimientos, buenas actitudes, buenas intenciones. Cierro paréntesis. Acá, al mismo tiempo, menciono. No se sienta atemorizado o acongojado. Confíe en Dios, camine bien, en integridad, en rectitud, haciéndolo bueno como todo buen ciudadano. Si va por la calle, lleve sus documentos de identidad personal. Si lo para la policía, le registran muy educadamente. No rehúse a las leyes. Soy de las personas, creyentes, que no hay ninguna autoridad que no haya sido establecida por Dios y las que hay por Él han sido establecidas. De manera de que acatemos las órdenes. No salgamos en horas que no son adecuadas, siempre y cuando no haya necesidad de salir. Si usted va a ir al hospital, a comprar medicina, al supermercado, etcétera, salga. Excelente. ¿Por qué? Porque usted no sabe si los policías, ellos no son sabios. Ellos pueden, en un determinado momento, interrogarlo y usted se va a sentir incómodo. Salga cuando hay necesidad, necesidad real. Y usted no se verá en problemas. Respetando las leyes. Porque las leyes, Dios las ha establecido. De manera de que estamos contentos, y vuelvo a mencionar, hablo en plural, por todos aquellos que apoyamos este régimen de excepción. Que por décadas, por casi 30 años, habían tenido secuestrado a el país El Salvador, las personas que se criaron en condiciones infrahumanas, hallaron un refugio en las pandillas, y pues ahora son las consecuencias. De paso, mencionando que todo esto sucedió porque siempre la madre muchas veces hizo, y siempre es así, hace el rol de madre y de padre, y por llevar el sustento, proveer para las necesidades básicas del hogar, no puede brindarle un tiempo, cariño, afecto de calidad a sus hijos. Y es la situación que se vive. Ellos buscan como compensar su baja autoestima, haciéndose partícipe de estos grupos delictivos. Muchas veces apelan a ese vacío que hay en el interior de la psique. A la parte emocional, vuelvo a mencionar que por no criarse, por no desarrollarse con sus dos progenitores, la madre no puede llenar esos vacíos. Pero los elementos son múltiples, solo me limito a este. Ahora bien, demos gracias a Dios en todo momento. Aquel que está confiado, tomado de la mano de Dios, sabe que la providencia de Dios es el gobierno pleno y absoluto de Dios, y nada pasa por casualidad. Mi mal sentido pésame para las familias que están lamentando la pérdida de estos seres humanos, elementos de la corporación policial que vilmente le arrebataron la vida de manera de que no es nada sencillo. Y también, al mismo tiempo, lamentando a las familias que se encuentran en situaciones adversas, madres, padres que están en los diferentes lugares de penitenciarios, en el perímetro, reclamando a sus hijos, es algo que conmueve, es algo que da tristeza. Pero la verdad es que todos sabemos que, si bien es verdad de que allí están las madres, allí están llorando y todo eso, dejaría de ser humano para no conmover, no obstante, al mismo tiempo sabemos que si confiamos en Dios, Él es justo. Por otro lado, sabemos que son elementos que escapan al control de uno. Como cristiano, de uno en el sentido de no puede hacer nada. Las leyes son así, simple y sencillamente ir al juez de jueces. Quizás el juez terrenal puede dar un veredicto, ya sea a favor o en contra, declarar inocente al culpable o viceversa, al culpable inocente. Eso pudiera ser el caso. No estoy diciendo que sea así. Aclaro. ¿Por qué? Porque se ve muchas madres llorando, eso enternece. El amor de madre es tan grande que da la vida por sus hijos. Sin embargo, también solidarizándome con ese dolor, llevándoles en oración, en ruego, en súplica, que sea Dios el que se esté glorificando y aquel que es inocente, que salga libre, que sea Dios valiéndose de estos jueces, de los elementos policiales, de las autoridades para que se haga justicia el que es culpable, que pague con el peso de la ley, el que es inocente, que se le deje libertad. Y soy muy creyente de que sabemos personas muy entusiastas, que el país El Salvador va por un rumbo donde ahora usted puede montar un negocio y ya lo que antes se conocía como la extorsión, ese pago ya iba en el presupuesto de lo que iba a montar el negocio, el IVA, la energía eléctrica, ya iba en el presupuesto. Ahora usted puede montar su negocio y ya las cosas se ven que un nuevo horizonte se vislumbra. Mantenemos las expectativas, nosotros como ciudadanos no estamos investidos de ninguna, no tenemos ninguna investidura jurídica, no obstante tenemos como ciudadanos derecho a opinar. Que Dios le bendiga a todos, a nuestro señor, nuestro excelentísimo señor presidente de la república, su gabinete, que Dios le bendiga a todos los elementos públicos policiales que están trabajando, muchas veces se les cancela la licencia y de esa manera ha sido una especie ya para cerrar este video de concientización. Si usted no tiene necesidad de salir, no salga. Y si sale, salga a lo necesario, lleve su documento, la policía lo va a registrar, están en todo su derecho y usted hacerles el trabajo más accesible a ello. Porque después vienen las consecuencias. Que Dios le bendiga, que tengan un excelente día. Estamos a día viernes, primero de julio, esperando que todo sea bien, que podamos ver un nuevo El Salvador. Y considero de que, siempre lo he dicho, que colectivamente todos podemos hacer de este mundo un sitio mejor. Que Dios le bendiga. ¡Gracias!